Hoy 20 de julio se celebra un aniversario más desde aquel día cuando en el florero de Llorente encontraron nuestros antecesores el motivo para protestar frente a la dominación española, cuando tantos que nos antecedieron entendieron que había que luchar por las libertades, por la libertad de Colombia, por la independencia de nuestra patria. Desde entonces, 205 años han transcurrido y hemos visto cuántos colombianos han luchado por esas mismas causas, por la libertad, por la democracia, por la independencia, por el bienestar de los colombianos, por la libertad de otra opresión, la opresión de la falta de educación, la opresión de la pobreza, la opresión de la incultura, la opresión de la falta de reglas ciudadanas que puedan cumplir todos los colombianos. Hoy tenemos que reflexionar sobre el futuro y entender que también nosotros tenemos un deber para con esas generaciones que vendrán de colombianos. Dentro de 200 años no sabemos cómo será nuestro país. Tenemos que trabajar entre todos por construir un país mejor, un país próspero. Precisamente aquí, en Santa Fe de Bogotá, fue cuando se dio ese grito por la independencia. Y aquí, en Bogotá, se dará también, en el futuro, en la elección de octubre, un grito por la liberación de Colombia para siempre, de las cadenas de la corrupción, de las cadenas del populismo, de las cadenas del clientelismo, y de la manera de hacer política en beneficio de un grupo reducido de colombianos. Tenemos que transformar esta forma de hacer política. Tenemos que elegir en Bogotá a alguien que sienta pasión por la ciudad, que se esfuerce por lograr llevarnos a ese sueño de una Bogotá próspera, moderna, con una buena calidad de vida, con bienestar, con un ambiente verde, con unas normas de convivencia, con unas normas que atraigan más inversión, industrias, sector de servicios, generación de empleos, emprendimiento para nuestros jóvenes. Tenemos el derecho a soñar con una Bogotá que sea otra vez la que le dé a Colombia la satisfacción de luchar por un futuro grandioso para los colombianos que vendrán después. Aquí en Bogotá no podemos dejarnos caer en el cuento de que hay unos que tienen derechos sobre la ciudad. Todos los bogotanos y todos los colombianos que vivimos en Bogotá tenemos el derecho a tener una buena administración pública, a tener unos gobernantes de la ciudad que sean transparentes, que sean eficientes, que nos garanticen el uso absolutamente adecuado de cada uno de los recursos.